hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de pokemon diamante déjame decirles que sigo este vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscribirte si es la primera vez todavía no ha nacido el huevo y dami aprendió reflejo lo cual puede compensarle la poca defensa física que tiene y por cierto también tiene una más defensa especial que física tiene el reflejo como para compensarlo y a carla aprendió golpe aéreo en el anterior capítulo el cual es un golpe bastante ineludible bastante infalible para el cual nunca falla ahora vámonos a esta a este a esta casa y ya verán por qué el móvil maniaco vamos con gaby giga drenado genial mejor que megagotard guau amica sería tentador pero no también el movimiento megagotard por su pollo y vámonos a vamos a mirar ah no realmente tenemos una escala de corazón lástima pero que se le puede hacer ahora nos vamos al centro pokemon para curar por supuesto y así es es mejor prevenir que curar, ¿no? voy a... ahora ya es momento de dar a Selin bueno, darle el repartir de experiencia sin quitarle el repartir de experiencia aunque toquen que reemplazarle su tabla fuerte, pero bueno, no importa y ya se pregunta, ¿ya ven a por qué colocó a Garry se tiene en lugar de Selin? y vámonos al gimnasio Mananti el Destructor es otro... miembro del trío... del trío... de la triple amenaza así que vas a... así que vas a enfrentarte a Mananti pero Mananti el Destructor es un maestro de Pokémon de tipo agua enfrentarte a ellos con Pokémon de tipo Fuego y Tierra mostraría mucho coraje por su parte aunque tú sabrás mejor que yo ve y diviértete combatiendo ok, eso es lo que haré bajamos el agua es un laberinto es un laberinto ah, nos enfrentamos a este pescador Puedo dominar el increíble poder del agua, no vencerás ok, primer combate Mala suerte para Garry 7, naa tenía que salir un tipo o algo en tierra, no? pero no... de qué preocuparse aunque... podría decir que la intimidación me ayuda, pero no Barbar se puede atacar por especial como puede atacar por físico así que no creo que ayude tanto la intimidación vamos a cambiar de Pokémon por Gaby vamos Gaby tú puedes bueno, boquetón dodo nos bajan la precisión a ver si nos fallamos a la primera Giga Drenado sí, no ha fallado y nos curamos a su costa bueno, aunque sea poquita energía, pero vale no es que importara mucho la prioridad será aumentar el... el nivel tanto a Garry 7, naa como a Gaby porque como es un financiero tipo agua necesito la ayuda de esos dos y aquí nos enfrentamos a un marinero he viajado por todo el mundo para entrenar a mis Pokémon y este es el gimnasio que más me gusta seguro que lo encuentras interesante Jaden saca Wingull perfecto para Garry 7, naa le bajamos el ataque pero quien sabe si va a durar mucho o no que dicha super tónico vaya es más rápido que Garry 7, naa y se hiera a sí misma ataque a la no nos causa mucho daño a ver si se le pasa la confusión o no ah se hiera a sí misma y me toca que cambiar pero que se le va a hacer ya ni Zeldin ni Gaby son aptos para este Wingull así que Carla te toca cubrir a Garry 7, naa ya que está ya que ya que está confusa y nos tira hidropulso y no nos confunde vamos a mostrarle nuestro golpe aéreo toma y Wingull cae otro Wingull Carla es mucho más rápida que Wingull es una pena que Garry 7, naa está recibiendo mucha experiencia de parte de los Wingull tú eres de primer nivel exactamente vamos a subir el nivel del agua y ahora vamos a luchar contra esa niña del flotador o niño combatimos Mariano no saca a Bullsele no creo que Bullsele sea de los Pokémon que confunden al oponente y le queda la intimidación con manillo al dedo porque puede ser atacante físico bueno igual no voy a cambiar al fin y al cabo así que no es no es para quitarme el sueño bye bye Wizzle wow menudo espectáculo pensándolo bien no creo que sea necesario darle el repartir experiencia a Zelda a ver si ese Pokémon la hace en el gimnasio o cuál es la cuestión quiero ser una entrenadora tan fuerte como Malanti Cleo saca a Zuri no es tipo agua pero igual da igual Azul no creo que vaya a ser la gran cosa puedo acabar con el y ya está y la paralizamos vaya hack que se gasta Garby 7 nada serio blancaje y acabamos con Azul y queda Maril bueno bueno a ver si con un chistado lo derrotó la derrotó como sea si la derrotó a ver si acabamos con Azul y Garby 7 aumenta la experiencia y ganamos a Cleo uff eres demasiado fuerte ok vámonos a a curar y ahora sí tengo el mejor Pokémon pez del mundo tengo el mejor Pokémon pez del mundo mi turno de acuerdo trizo trizo saca a Golden y yo saco a Garby 7 en A chispa y acabamos con Golden creo sé que no debo emitir juicio alguno sobre él los Pokémon pero bueno pero no pero la realidad será 29 y saca a Bad Boss el cual no es un buen oponente para Garby 7 en A y voy a sacar a Gabby en su lugar a bomba fango bueno como tenemos el veneno también nos causa un daño neutro vamos con Y direner eres bueno en sus mejores momentos gaby nos cuidamos a costa de barbos y a ver gaby casi sube el nivel y le toca llegar a 2 eso es más puede ser malo vamos a ver si con un hierbalazo es suficiente para que ya la 2 caiga wow mira qué poder no ha caído en tu punto tóxico pero voy a curarme por favor uy y lo envenenamos confuso y envenenado voy a curarme aprovechando esa situación debería reabastecerme de superpociones pero nah poseyera a sí mismo o cae envenenado la confusión acabó con llegar a 2 y gaby aumenta el nivel 29 y ganamos a trizo soy el número uno en el mundo no significa nada la verdad ese es el punto y ahora vamos a bajar el nivel del agua aquí es con una trampa aquí es una trampa y aquí no es una trampa porque si pulsa el botón amarillo queda encerrado no sé que pulse el botón verde el botón amarillo es para bajar para vaciar la piscina botón azul para llevar nada a tope y botón verde para dejarla en término medio al igual que el mar me llevo todo lo que se me se ponga por delante así es como avanzó ok y nos enfrentamos a cristobal colón que saca chelos puede tener chapoteo lodo lo cual puede debilitar los ataques eléctricos de garty 7 na pero no no me interesa en absoluto bueno voy a cargar para aumentarnos el ataque digo la defensa especial que se me olvida que se me va la chapa digo la defensa especial que diga hace danza lluvia para potenciar sus ataques de tipo agua yo contenció los mis ataques de tipo eléctrico y yo y y su chelos potencia sus ataques de tipo agua pero vamos a ver quién cae primero si conocía suena o ya sería ya tendría el combate en la mano sigue lloviendo y saca a chelos otro chelos chispa para ti ah por cierto que al vice tener ya también subió el nivel y está casi cerca de está cerca del nivel máximo del pokémon del líder de gimnasio saca a wingul a ver si no me lo confunde y como no está en ti bueno igual no me causan un poco un poquito de daño y toma y cristóbal colón pierde y subimos el nivel en el mar bueno voy a luchar contra amaranthi ahora mismo y como tiene a llorados voy a colocar a carla como señuelo para la estrategia del doble intimidación me alegro que hayas venido no suelen desafiarme a menudo si estás frente al monumental líder del gimnasio de ciudad pradera si soy mananti el destructor mis pokémon ya se han fortalecido se han fortalecido en aguas bravas reflotarán caiga lo que les caiga y se hundirán en el cieno la victoria se dará nuestra zangemos la cuestión de una vez y ahí está nos enfrentamos al gimnasio al líder del gimnasio de ciudad pradera mananti el destructor saca a llorados y se preguntará por qué coloco a carla en primera por esto y esto quiero que carla se coma la intimidación de llorados y llegar no hiciera nada le de otra intimidación para bajarle el ataque a ese pokémon ya sabemos de poder ataque de los diálogos ya conocemos muy bien y no sé no creo que sea mosca y pavos esto es malo voy a curarme otra furia dragón más y me acaba con garbis eternas así que no me la juego y la curo nos hace contoneo y nos aumenta el ataque pero nos confunde voy a utilizar la valla kaki si la encuentro en alguna parte si ahí está adiós confusión ya no está confuso sal muera pero pues no no pasa nada vaya fail vamos con chispa ya era bastante rápido esto nos va a dificultar las cosas vamos garbis eternas tú puedes sí eres tú en sus mejores momentos garbis eternas y esto seguramente acaba con yarados además con su ataque potenciado y el está a favor más el x4 que se come yarados cae ha marcado su propiedad ha sellado su destino y sale quagsire lo cual no pienso dejárselo frente a a garbis eternas frente a un quagsire en su lugar lo voy a colocarle a gaby espero que no le baje la precisión ni falle bomba de fango tiene un chance de bajarme la precisión que no veas por suerte no la baja y por si fuera poco nos curamos a costa suya y listo quagsire cae derrotado y listo garbis eterno al nivel 30 perfecto nivel para enfrentarse a flotxel este pokémon puede tener colmiño hielo así que no pienso dejarle a gaby frente a un flotxel ah y este movimiento ha sido muy bueno que lo digas bueno hora de la estrategia doble intiniación carla a bajarle la encárgate de bajarle la ataque a flotxel eso puede ser malo vamos a causarle un poco de daño nada nada mejor mejor lo cambio y coloco a garbis eterno para bajarle el ataque con la intimidación este yarado si que casi derrota a garbis eterno suena con contoneos y furia dragón sabemos que flotxel es rápido así que voy a curar a garbis eterno para evitar recibir el mucho daño de esa almuerra lo cual puede ser un problema tengo un clan suena loco lo sé pero puede funcionar intimidamos a flotxel y nos tira rapidez uy un punto de salud vamos a hacerle ataque rápido para al menos dejarle un poco de daño Carla cae gracias Carla y ahora sigue Gabi vamos a ver si Gabi puede hacerle frente o caerá ante el colmillo hielo de flotxel quien sabe vamos a usar giga drenado lo venía a venir lo venía a venir lo venía a venir el colmillo hielo no puede ser serio salmuera velocidad colmillo hielo vamos a ver vamos a a mejorarnos la def persecución vamos a mejorar la defensa física con reflejo uy lástima que Gabi haya caído bueno por suerte tengo un revivir para Gabi y como tiene persecución una tontería lo de lo de curar a Gabi porque como tiene persecución vaya cambiando a gata me puede hacer mucho daño persecución y por cierto como que flot se les incluso más rápido que cada habla lástima que carla que le quite picoteo a carla fácil hubiera y hubiera quitado la valla para evitar que se curará el mismo pero bueno no pasa nada lo he hecho hecho están quien diría que a mí estaría frente a lo que vamos a mí tú puedes cinco rayos y acabamos con flotel eso es bien hecho dami y ganamos y listo ganamos a mananti el destructor se ha acabado yo quiero más quería luchar más bueno una lástima pero no wow vieron eso garbis eterna está evolucionando y garbis eterna evoluciona en luz rey no me lo esperaba llegó a su evolución final parece que esta vez he sido yo el que ha partido pie el que ha perdido pie aunque ha sido arrollador combatir contra ti toma te lo has ganado y mananti nos entrega la medalla ciénaga con esta medalla puedes usar la máquina oculta despejar fuera de los combates te la regalo por el reconocimiento de que diriges bien a tu equipo bueno lástima que no tenga porque más ni tipo agua en el equipo ni pienso meterlo porque ya tengo un equipo ideal para eso en la batalla la mt 55 contiene el movimiento salmuera sabes causa el doble de daño si en los blancos que tienen menos de la mitad de sus puntos de salud como lo acaba de ver creo te ayudará a terminar los combates de forma rápida y eficaz no me esperaba que el colmillo de hielo le diera crítico a gabi y todavía no ha eclosionado el huevo y llegó el momento de dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle clic en el botón me gusta y acá abajo si es la primera vez que suben un video suscríbete su vídeo todos los días de acuerdo a horario mi canal antes de despedirme voy a enviarles saludos a Carla Velázquez historias de terror con un co willy Mati 309 de ProGamer Garbi7na Matsuyungamer y Miguel Ángel Gamer Clásico muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau